Escribe, si queremos que nuestra fe se fortalezca, no deberíamos huir de las oportunidades en que pueda ser puesta a prueba, y de esa manera, por medio de la prueba, quedar fortalecida. George Muller, ¿cómo reaccionas cuando la vida se estrella contra ti? ¿Cuáles son tus reacciones usuales, las cosas a las que recurres en busca de consuelo, alivio o huida? Si te parece que te estuviera preguntando por tus adicciones, es probable que lo esté haciendo, porque las adicciones suelen forjarse en torno a los ídolos a los que recurrimos cuando las cosas se nos ponen difíciles. En el caso de algunas personas, pueden buscar consuelo en la comida. En el de otras puede ser evasión por medio de las drogas, las fiestas, la televisión o, sencillamente, perder el tiempo manipulando el teléfono, la tableta o la computadora. Sea lo que sea, los medios de escapar suelen empeorar la situación. Un buen amigo mío comenzó a tener problemas en su matrimonio. En vez de recurrir a otros cristianos o a Dios, apeló al alcohol, y lo que al principio lo anestesiaba ante el sufrimiento, comenzó a destruir su buen juicio. Después de recibir una segunda multa por conducir bajo la influencia del alcohol, admitió por fin que tal vez necesitaría ayuda. En el caso de la mayoría de nosotros, tratar de evitar una situación o buscar consuelo en otro lugar, solo empeora las cosas. Terminamos más frustrados aún, porque nada cambia. Tal vez hasta nos sintamos culpables por no haber sido lo suficientemente fuertes para enfrentarnos al aguijón que se nos ha colado debajo de la piel, cualquiera que éste sea. Al final, terminamos huyendo más lejos aún del único que realmente nos puede ayudar. Tanto si te encuentras en un estado de negación, como si te has dedicado a citar versículos de la Biblia, estás tratando de recorrer el camino de vuelta a tu última cima espiritual, o estás abandonando tu fe por completo, o seguirás haciendo la vista gorda. Mientras no estemos dispuestos a tener una conversación sincera con Dios, esa lucha cuerpo a cuerpo que tuvo Jacob, y que al mismo tiempo que lo hería, también cambiaba para siempre su identidad, no conoceremos la paz. Ahora bien, ¿qué hacer? Abacuc nos orienta en nuestra travesía por el valle, señalando tres acciones concretas. En primer lugar, como ya vimos, puso en tela de juicio la aparente injusticia de Dios. Luego, decidió detenerse para escuchar a Dios cuando supo que intentaba destruir a su pueblo usando a los malvados babilonios. A continuación, tomó nota. Dios le dijo, Escribe la visión y haz que resalte claramente en las tablillas para que pueda leerse de corrido. Abacuc, capítulo 2, versículo 2 Por último, y es probable que esta acción sea la más dura de todas, Abacuc se dio cuenta de que necesitaba esperar que llegara el tiempo de Dios. Tenía que confiar en que Dios sabía cuál era el mejor tiempo para llevar a su pueblo de vuelta a la cima de la montaña. No es que yo sea muy viejo en realidad, no todavía, al menos, pero parece como que cada vez que voy a una tienda se me olvida algo, salvo que lo lleve escrito. Sí, yo soy ese personaje que ves corriendo desde la fila para pagar hasta el pasillo número 12 en busca de una botella de ketchup. Aunque solo se trate de dos o tres artículos, a menos que estén escritas en un papel o en la aplicación de notepad que tengo en mi teléfono, parece que no puedo recordar nada de lo que Amy me pidió que comprara. ¿Era helado de chocolate con cerezas y nueces o con pepitas de chocolate? ¿Nueces y cerezas? Cualquiera pensaría que da lo mismo, pero no es así. De manera que he aprendido a escribirlo todo. Cuando Abacuc escribió su conversación con Dios, en la cual se incluía su promesa de liberar a su pueblo, permitiendo primero que los babilonios lo aplastaran, estaba creando un documento público. ¿Por qué querría Dios que él hiciera eso? Parte de la razón debería ser evidente. Al hacer que sus palabras quedaran escritas, Dios se aseguraba de que las generaciones futuras, incluida la nuestra, vieran el cumplimiento de sus promesas. En esencia, Dios le estaba diciendo a Abacuc, Escríbelo para que cuando yo demuestre que soy justo y veraz, todo el mundo pueda recordar que soy un Dios que cumplo mi palabra. Cuando Dios te diga algo, escríbelo, porque tu enemigo espiritual es experto en robar las semillas de verdad que Dios quiere sembrar. Podrías tener un cuaderno solo para escribir esas impresiones o anotarlas en tu diario. Dios podría estar mostrándote algo, y si no lo escribes o lo registras de modo que puedas volver a verlo, va a ser demasiado fácil olvidar lo que te mostró. No sabría decirte cuántas veces me ha sucedido eso a mí. Tal vez esté batallando con algo que no puedo comprender y orando al respecto. Señor, ¿estás ahí? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué quieres que haga en esta situación? ¿Cuáles son tus propósitos? Por eso, a veces, cuando siento que Dios está mostrándome algo, está dirigiéndome o hablándome al corazón, he aprendido a escribirlo, puesto que es inevitable que unos días más tarde esté pensando de nuevo sobre lo mismo y esté tratando de convencerme de que no haga caso a lo que Él me indicó. Bueno, no sé, tal vez se debe a lo que comí tarde en la noche, solo una indigestión por inspiración divina. Y así comienzo a dudar de lo que sabía con certeza solo un par de días antes. Al parecer, mi conciencia en cuanto al mensaje que Dios me ha dado parece desvanecerse a menos que lo ponga por escrito. En cambio, cuando lo escribo, eso se convierte en un ancla espiritual que me ata a Dios y a la constancia de sus promesas. Sí, creo que Dios me ha hablado. Y mejor aún, tengo un punto de referencia que puedo volver a encontrar. Ya no depende de mi estado de ánimo ni de lo que había comido la noche anterior. Cuando desarrolles la disciplina de escribir lo que Dios te muestra y aquello por lo que estás orando, es posible que te asombres en algunos años por todo lo que Él hace. George Muller fue un famoso evangelista que vivió en el siglo XIX. Un día, se le destrozó el corazón al ver a centenares de niños sin hogar valiéndose por sí mismos en las calles de Bristol, en Inglaterra. Con casi nada de dinero, decidió abrir un orfanato y a lo largo de los 60 años siguientes, el señor Muller ayudó a cuidar a más de 10,000 huérfanos. A lo largo de todo su ministerio, fue guardando un registro de sus oraciones en un diario que al final ocupaba más de 3,000 páginas. En una ocasión, anotó que una noche no había comida para darles a los niños al día siguiente en el desayuno, así que le suplicó a Dios que hiciera algo. A primera hora de esa mañana, un panadero de la localidad tocó a su puerta. Cuando Muller le respondió, el panadero le dijo que no había podido dormir la noche anterior, por lo que se había levantado y había hecho tres hornadas de pan que había traído para los niños. En otra ocasión, un camión repartidor de leche se accidentó en frente del orfanato, precisamente en un día en que no tenían leche que darles a los niños. Puesto que la leche se habría echado a perder por el calor, el conductor se la dio a los huérfanos. En total, Muller tenía registradas más de 30,000 respuestas directas a sus oraciones. Solo nos podemos imaginar la forma en que eso edificaría su fe al ver la fidelidad de Dios manifestada delante de Él una y otra vez en blanco y negro. Si te pareces en algo a mí, llevar un diario puede ser para ti un verdadero desafío. No sabría decir cuántos han sido los años en que me he comprometido a escribir uno como promesa de año nuevo, solo para olvidarla y desecharla a mediados de enero. Por último, hace algunos años pude avanzar. Alguien me dio un diario para cinco años que ha ayudado a mi relación con Dios más de lo que podría describir. En vez de presionarme para que escriba un par de páginas todos los días acerca de mis sentimientos, mis peticiones de oración y los sucesos importantes, este diario es sumamente sencillo. Cada página representa un día, pero al final abarca un total de cinco años. Por ejemplo, en el primero de enero hay cinco líneas para escribir algo sobre el año actual. Entonces, inmediatamente debajo de esas cinco líneas hay otras cinco más para que las escriba el primero de enero del próximo año. Y así sucesivamente. O sea que, en esencia, solo estoy escribiendo la quinta parte de una página cada día. Y a lo largo de un periodo de cinco años veo lo que ha sucedido cada año en ese mismo día. ¿Qué es lo mejor de todo eso para mí? Que en lugar de escribir páginas enteras, solo tengo unas líneas que llenar, lo cual me facilita que continúe haciéndolo. Durante el primer año me pareció algo sencillo y un tanto significativo. La disciplina diaria me ayudaba a tener siempre a Dios primero, puesto que había escrito algo por lo que estaba orando a diario. En cambio, durante el segundo año noté algo que en realidad me impresionó. Cuando volví al mismo día del año anterior para comenzar el del presente, me di cuenta de pronto de la gran cantidad de cosas que habían pesado sobre mí y que ya habían quedado totalmente resueltas. Los problemas que se habían solucionado, los desafíos a los que me había enfrentado, las oraciones que habían sido respondidas, una preocupación con uno de mis hijos que se había resuelto y ya no estaba ni siquiera en la pantalla de mi radar, la pérdida de un valioso miembro del personal que me había parecido un gran revés, pero un año más tarde teníamos en ese mismo puesto a alguien que era más eficaz aún, un reto sobre una amistad a la que se le había corregido el rumbo y ahora éramos más íntimos que nunca. Escribir un diario con una mirada retrospectiva al año anterior me ayudaba a ver un cuadro más amplio. Una vez que dejé de sentirme obsesionado con mis problemas del presente y comencé a ver los del pasado, pude observar la variedad de maneras en que Dios es fiel, lo que no habría sido capaz de captar de no haber escrito ese diario y el poder de lo que entendí procedía de una disciplina sencilla, escribir las cosas. Tal vez estés pensando, vamos Craig, entiendo lo que dices, pero yo no sirvo para escribir. Es una idea estupenda, pero ¿de verdad esperas que agarre mi computadora portátil o más insensato aún, que agarre papel y lápiz para escribir lo que pienso que Dios me está diciendo? Sí, absolutamente. Me entendiste bien. Si estás pensando en serio atravesar este valle en que estás para salir al otro lado, te sugiero que hables con Dios, escuches lo que te diga y escribas lo que te parezca que te está mostrando. Haz palpable tu conversación con Dios. El acto mismo de poner palabras en una página o en la pantalla genera un testimonio, sella un recuerdo y te lleva a la necesidad de rendirle cuentas. Así que escribe los mensajes que Dios te dé. Tal vez pienses que Dios te está diciendo que confíes en Él o creas que te quiere dar algo diferente, tal vez incluso algo mejor, o quizá sientas que te está guiando a hacer algo acerca del problema por ti mismo. Tal vez creas que está usando esta prueba para cambiar algo dentro de ti, para enseñarte paciencia, para enseñarte a confiar, para edificar tu fe. Su demora no significa que te haya negado nada. Como en el caso de la viuda persistente de Lucas 18, Él quiere que sigas creyendo y pidiendo. Escríbelo. Otro beneficio que se deriva del hecho de escribir lo que piensas que Dios te está diciendo es que va a aumentar tu discernimiento. Algunas veces es cierto que comiste demasiada pizza la noche anterior. Sin entrar en todos los detalles acerca de la forma en que puedes aprender a escuchar cuando Dios te está hablando, permíteme que te recuerde tres cosas. Estas sencillas sugerencias puedes aplicarlas a lo que escribas para que te ayuden a discernir si eso que estás escribiendo procede realmente de Dios. En primer lugar, recuerda que Dios habla a cada uno de nosotros de una manera diferente. Muy raras veces lo hace con una voz audible que retumbe desde el cielo. Por lo general, se trata de un delicado susurro que brota desde tu interior, la voz de su Espíritu Santo dentro de tu corazón. También te puede hablar por medio de otras personas. Puede usar a tu pastor, a uno de tus padres o a un amigo íntimo para compartir contigo su sabiduría. Dios también puede usar las circunstancias para guiarte, para que aminores la marcha o para redirigirte en cuanto a su plan. Y por supuesto, Dios habla por medio de su palabra para convencerte, guiarte y consolarte. Ahora bien, a ti te corresponde detenerte para escucharlo. Aíslate de las distracciones, desconecta tu teléfono, quédate solo en un lugar silencioso y escucha. Una vez más, te repito que escuchar a Dios requiere que apartes un tiempo y un espacio para poder oírlo. Y cuando oigas lo que te diga, escríbelo. De hecho, Dios podría estar mostrándote algo en este momento, aun cuando lees este libro. Escríbelo en los márgenes o saca un cuaderno y anota lo que te esté diciendo. En segundo lugar, Dios suele proporcionarnos una confirmación. Hace ya años, Dios me dio la visión de usar la tecnología para predicar a más personas en diferentes locales. Estaba muy seguro de que aquella idea provenía de Dios, pero como la mitad del equipo de la iglesia tuvo la misma idea al mismo tiempo, eso realmente nos lo confirmó a todos. Dios podría hablarte por medio de otras personas, por medio de los acontecimientos, por su espíritu y por medio de su palabra. A menudo, según el énfasis que tenga el mensaje, esas cosas pueden incluso coincidir. Una idea surge dentro de ti y te pregunta si te vendrá de Dios. Entonces, el sermón de esa semana habla de tu idea en una forma directa y con textos de las escrituras que la respaldan. Después, dos amigos tuyos que ni siquiera se conocen entre sí, se comunican contigo y los dos te quieren hablar de esa misma idea. Cuando suceda algo así, te sugeriría que lo escucharas bien. En tercer lugar, los mensajes que recibimos de Dios siempre reflejan su naturaleza, concuerdan con su palabra. Un padre amoroso y santo no te va a pedir que cometas actos malvados o que les hagas daño a otros deliberadamente en su nombre. Aunque a veces es posible que la verdad hiera cuando se la decimos a otros, nuestra labor consiste en amarlos con esa verdad, no en condenarlos con ella. Nada es demasiado bajo para nuestro enemigo. Con frecuencia, él trata de falsificar los mensajes de Dios. Pero el Señor no es un Dios de confusión. Si quiere decirnos algo y estamos dispuestos a escucharlo de verdad, su mensaje se transmitirá. Cuando escribas lo que Dios te diga, lo puedes usar no solo como ancla, sino también como prueba definitiva. Cada vez que lo consultes, podrás compararlo con lo que ves que está sucediendo a tu alrededor y así te puede ayudar guiándote en tus decisiones. Sé paciente y constante. Tal vez te tome años antes que aquello que Él te diga llegue a concretarse, como sucedió con la visión que tuvimos con nuestra iglesia. Ahora bien, si Dios te hace una promesa, se cumplirá. Solo es cuestión de tiempo. Tiempo